Super Chontico Millonario, ahora en la noche, Super Chontico Millonario, ahora en la noche. Hola, bienvenidos al sorteo del Super Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para que apueste y gane. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Super Chontico Millonario Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 9, continuamos con la segunda balota es la número 1, vamos para la tercera balota es la número 2 y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número 1. 91.21 es el Super Chontico Millonario Noche por hoy jueves 24 de marzo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.